¡Ahhh! ¡Qué coche! Hoy tenemos el Nissan Terrano 1 El todoterreno japonés sin eje rígido Se fabricó del 85 al 95 En España son como unicornios Sus focos delanteros han deslumbrado a más gente que la nave de T La versión de 5 puertas es ideal para llevar la familia al Tíbet Su vida más que el aceite de girasol Sus dueños con aves de un badén aceleran Han cruzado más ríos que un salmón en práctica Su posición de conción es muy confortable y estirada Lleva ruca de serie Su motor es un 2.7 turbodiesel de 100 caballos Pero esta unidad monta el turbo TGV de un Audi Con su vegas hoy como un barco mercante Ha abierto más caminos que las botas de un pastor Dicen que si llevas barro pegado en los laterales le da más par motor Y recuerda si te gustan las cuestas, el barro y deslumbrar animales ¡Este es tu vehículo!